Hola gente de El Golazo BMT también, ya saben, gracias a todos nuestros seguidores que nos dieron la confianza de estar aquí en la Copa Motonex FC, en la página Motonex FC, que ha sido todo un éxito total, todo un éxito total. Antes de iniciar el partido, agradecer a la confianza del señor Lucho Trujillo y todo el staff de organización, y también a nuestro director Carlos Gutiérrez, que ha estado desde el inicio de este trabajo diario que hemos tenido el día de ayer. Estuvimos con el Mundialito de la Flores en San Juan de Luriganchi, y el día de hoy, con esta Copa Motonex y su gran final. Con la producción de Freddy y Santiago Ciña, con el aporte siempre, la experiencia de Rafael Jacobo Gómez y Pepe Nieto, la asistencia técnica de Sergio Guamaní, de Víctor Palomino, y quien les habla en los relatos, Renato Casana. Estamos a la espera nada más de los árbitros, me parece. Bueno, no hay excepción, siempre por allí unos minutitos más. Vamos a aprovechar para agradecer a cada uno de los auspiciadores de esta Copa Motonex, Rafael Jacobo Gómez. Confianza depositada en la persona de todos los integrantes de acá, de este staff de locutores, periodistas, acá que hacen posible que llegue la transmisión en forma nítida, con calidad, con Freddy Ciña, con su hijito, también con Sergio Guamaní, que está despierto desde muy temprano, Víctor Palomino, Pepe Nieto, Renato Casana, y Top Espuma Deportes, también con su hijito de Espuma Deportes, Christopher, bueno, es decir, todo el staff, nada menos que del grupo Motonex, que se unió, se juntó para hacer esta transmisión en forma exclusiva, por primera vez, en circuito cerrado, por primera vez, comenzó el partido, Renato Casana. Todo un éxito total, la Copa Motonex, aquí se inicia la gran final, va a buscar Tavera por ahí con honores, la va a buscar Roque, rápidamente encima, Mucho Trigo, a ver qué sanciona la jueza Guzmán. Finalmente, hubo infracción de Mucho Trigo, la primera del partido en contra de Tavera, hay tiro libre para el equipo de Marco Chipana, para la buena pizza, el equipo de Villa El Salvador, que quiere coronarse campeón aquí, en la Copa Motonex. Atención, está troncada, llegaba el guachi Rodríguez, no pudo conectar el balón con el arco que defiende el frío Ramírez, ahí lateral en salida, para ahora inversiones, Brian. ...el Perú, Puente Nuevo, A, I, L, Brocosac, Automotriz, Papoín, por especialistas en el sistema de encendido e inyección, Automotriz, Papoín, por Chocolatero, ve, apuéstale a tu barrio. ¡Cuidado, güey! ¡Gol! ¡Gol! Agroinversiones, Brian, se fue al ataque, llegó el defensa Mucho Trigo, para romperle el arco a Chuchu Guerrera, y se abre rápido, nada más, Rafael, de Camarín, como te dices tú, el embarcador Agroinversiones, Brian 1, la buena pizza cero, apareció Mucho Trigo, los comentarios de Rafael Jacobo. Bueno, apareció Mucho Trigo, como un fantasma, remató tremendo zapatazo, la pelota que remesa el travesaño y baja al fondo del arco, fue un baldazo de agua fría para la representación de la buena pizza de Villa, el salvador relato. Aquí había una infracción, eh, 1-0 arriba, Agroinversiones, Brian, vamos a ver, aquí va a salir, eh, Chuchu Guerrera, ya gana Agroinversiones, Brian. El balón ahí de Herrera, Jimmy Bustos, aquí está Herrera, 1-0 arriba, Agroinversiones, Brian, va a presionar, Holores. Este es Tronjava, Jimmy Bustos, a ver, primero Roque Bustos, aquí va, cuidado, saca Pelongo Vega, ay, 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 ya lo gana, Agroinversiones, Brian, Herrera. Aquí se viene con la pelota, Toronja Galvez. Saludos para toda la gente conectada, Christopher Delgado, no dice Paco Salerno, no ha jugado este campeonato, sí, estuvo en San Sebastián, y cayó Carlos Castillejo, saludos para el gran Carlos Castillejo. Vamos, Inversiones, Brian, no dice Alejandro Montalvo. Aquí vamos a ver ahora, Ereferico, señores. Para afuera, gana 1-0, Agroinversiones, Brian, a la buena pizza. Ahí genera honor y la pelota completamente desviada fuera del terreno. Somos, Importaciones Auto León, servicio de equipamiento y aire acondicionado 983-422-837. Cuenta ya, informes, al 926-635-265. Vamos a ver, ya se vienen los saluditos por allí, aquí con la gente presente en el Sportplex, la va tomando. Allí el guardameta quedó sentido, allí el frío Ramírez con el choque que tuvo contra Tavera. Vamos a ver, hay saluditos por ahí, saludos para la licorería. La licorería, Jafik Márquez, de Churríos. Ahí está, me llevo mi whisky hoy día entonces. Gracias a Jafik Márquez, aquí en Churríos, va a sacar ahora el frío Ramírez. Claro que sí, se va para Huacho, Pepe. Aquí vamos a ver, va saliendo el frío Ramírez. ¡Rabel! Etiqueta negra. Aunque sea. Aunque sea. Aquí vamos a ver ahora, saca el frío Ramírez. El balón para que vaya Cocío, a ver, va Cocío, va Eric, a ver. Es rápido Cocío, el taco de mucho trigo. Venía sacándola allí, el balón al lateral. Saco rápido Chiqui Morán, quería Huachi por ahí. Recupera el Huachi Rodríguez, Rodríguez para Morán. Se llenó de pelota, lucha Cocío, pone fuerza Morán. También ahí Pelongo, se armó el tole todo. A ver, ¿quién la saca de ahí, por favor? Esta es Tavera, Trunca Galvez. Aquí está Galvez, ETS, Jimmy Bustos. A ver quién se muestra. Ahora la aparición de Herrera. Largo Herrera, este es Roque. Ganó honores y se viene Cocío, uno, dos, Cocío. No, no hay nada, sí, así. Parecía que no. Hay tiro libre ahora que le pertenece a Agroinversiones, Brian. Brian, a José Enteros y Pelados, llámanos a 970-812-27. Agroinversiones, Brian. Ahí las es por imparables, 941-44-944. Vamos a ver, hay saluditos por ahí. Para Juan Carlos Esquivele. Salud para Manchay, nos dice. Ahí está, para César Agustor Herrera. Para Carlos Castillejo y Nostrosa. Saludos, amigo Carlos Castillejo. Justin Gamara nos pregunta, ¿para quién estaba Edu Soto? No lo vimos el día de hoy a Edu Soto aquí en el campeonato. Elizabeth Franco nos dice saludos para Santiago Ciña y Freddy Ciña. Ahí está. Saludos para Elizabeth Franco. Ahí está viendo las transmisiones. Y está mandándole saludos al gran Santiago y también al gran Freddy Ciña. La hincha número uno del Picante. Para mi tío Elmer Leñán, la gente de rectificaciones Cagüita. El 15 de julio nos vamos a Guaral. Guaral versus Lima. Complejo Deportivo Beca. 15.000 soles en premio Copa. Rectificaciones Cagüita también. A ver, Jimmy Oreno dice, ¿para quién jugó Chupadedo? No, no estuvo el día de hoy aquí. Chupadedo. Cricri Soto, saludo para Foreman. Me dijo que en 10 años está de viaje, está de regreso. En 10 años me dijo. Está por Canadá, ¿no? Sí, me dijo que el viaje es largo y que va a deponer un poquito su llegada a Lima. Correcto, vamos a ver. Responde Elfrío Ramírez. A ver, cuidado. Va sacando ahí, falla. Nos pregunta por el Monoviti. También no lo vimos al Monoviti el día de hoy, ¿eh? Saludos para Christopher y Patrick Palacios en Arequipa. Campeón agroinversión de Brian del Buen Frío y Honores. No dice Jonti Palacios. Buena transmisión, Víctor La Rosa. Saludos para gente de Norte Chico. Chancay, Guaral. También saludo de Santanita para Rubén Cantú. Ahí está la gente conectada. Aquí vamos a ver ahora, Cosío al límite. Está jugando una gran final, Cosío, ¿eh? Ahí. Esta vez se le quedó. ¡Toronca! Remate demasiado cruzado de Toronca Galvez. Se salva por inversiones. Brian lo tuvo. La buena pizza. Está Cosío la pierde en medio terreno. Un tiro cruzado. Nadie pone la pierna. Nadie pone el pie. Y la pelota se fue fuera del terreno. Saque de meta. Saque de fondo para el conjunto de la buena pizza. Saludito por ahí para Rubén Cantú de Santanita. Para Víctor La Rosa. Christopher Delgado. Saludos para el frío Ramírez de Socota. No dice. Saludos para Leonel Mancía. La gente de Más Que Deportes. También saludos para Ronald Bravo. Para Jaime RH. Alejandro Montalmo. No dice. Ahí está. Saludos para él. También saludos a Alexander Rivas. Ahí está. Cuentas ya, Rafael. Lo máximo. Cuenta ya. Escribí a cuentas ya de Alexander Rivas. Al minuto me llegó mi cuenta Netflix Premium. Así que ya sabes. ¿A qué número podemos comunicarnos para tener todas las cuentas oficiales? Cuentas ya, amigo, compañero Rafael. A 9, 26, 6, 35, 265. Cuentas ya. Aquí vamos a ver ahora. Saludos para el Club Fuerza Cholón. Para Kevin Aliaga. A Joanito JM. Para Carlito Gutiérrez que está ahí conectado a la transmisión. Ya Carlitos vaya calentando ya motores. Aquí vamos a ver. La salida para el equipo de Agro Inversiones Brian. Vamos a ver. Para mí el mejor jugador del campeonato. Jesús Honore. Nos dice Tyron Loza. Ya vamos a elegir al jugador del campeonato. De De Guaral para Abel Papucho. Los papuchitos nos dicen. Gracias. Aquí vamos a ver ahora. El Chiqui Morán. Revienta con todo a Rosito Gómez. El del trabajo silencioso. En este equipo de Agro Inversiones Brian. El de San Juan del Urigancho. Ah, bueno. Cómo salió Ramírez. Está en un gran nivel. Gran performance. Que ha mostrado el día de hoy. Erick Ramírez Hoyos. Tavera. Y el balón. Espera que no vaya a buscar el Chiqui Morán. Honores. Allí mete el taco a Rosito Gómez. Honores. Pelongo pone fuerza. Le hicieron rebotar ese balón. Hay tiro de esquina. Ya la movió rápidamente Tavera. El Guachi Rodríguez. Compártan su transmisión, muchachos. Si no le cortamos. Aquí vamos a ver ahora. El Guachi Rodríguez. Este es Chimi Bustos. La banda derecha del 10 Toronja Galvez. Lo espera Josío. Bustos. Ahora aparece Rodríguez. Buena pared. Bustos ahora de primera. Vaya Morán. Aquí va el Chiqui Morán. El centro está. Saca de cabeza. Pelongo. El rebote de Bustos Rodríguez. Para reiniciar el juego con Herrera. Uno para Agro Inversiones Brian. Cero para La Buena Pizza. Inversiones Brian. A José Entieros. Y Pelado recorre Agro Inversiones Brian. No hay tiempo para más. Era la última. Ya saben. Saludos para la gente de la Peña del Chacal. Primero y ocho de septiembre. Estamos con la Peña del Chacal. Ahí está. Gracias por la confianza. Gracias por la confianza. También el saludo para toda la gente que nos está viendo. Luis Nima. Ahí está presente también en esta transmisión de Motonex FC. Gracias a toda la gente que pagó su entrada virtual. Final de primera parte. Arriba Agro Inversiones Brian. Uno a cero. Al equipo de La Buena Pizza. Para nada menos que la página cerrada de él. Nada más. Y nada menos que de Motonex. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Gracias por la confianza depositada en Motonex. Pepe Rieto. Bueno Rafael. Un resultado. No sé si es sorpresivo. Pero este equipo de Inversiones Brian. Tiene jugadores de mucha experiencia. De mucha calidad. Ha generado. Ha propuesto. También tuvo el equipo de Marquito Chipana. Pero le está faltando arriba el puntillazo final. Partido aún abierto. Está para cualquiera. Creo que el resultado. Me parece. Me parece justo hasta el momento. Porque es el equipo que. Ha propuesto un poquito más. Ha generado. Y en el arco está. Marcando un poquito la diferencia. ¿No? El Fidio Ramírez. Atajó una que iba directo al arco. Y después ha hecho muy poco ya. El cuadro de Inversiones Brian. Después con ese gol. Ha cuidado el resultado. Para este segundo tiempo. Puma Rafael. ¿Contento con el resultado? Buenas noches. Sí. Un gran partido. Partidazo digno de una final. Para este hermoso evento. Y trascendental evento que nos están regalando estos dos equipos. Agro Inversiones Brian. Y la buena pizza. Renata. Renato Casano. Comenzó la parte final. Inicio segundo tiempo en marcha. Va Cosío. Gana Toronja. Ahora Bustos. Cuidado Bustos. Va a presionar Honore. La sacó Herrera. Largo arriba. Dividir. El taco del Guachi Rodríguez. Recupera a Rosito Gómez. La mano de Chique. Vuelvo y repito Rafael. Trabajo silencioso. Pero tremendo desgaste de Rosito Gómez. Que encajó muy pero muy bien en este equipo de Agro Inversiones Brian. Es por imparable 941, 144, 944. Somos Asociación de Agricultores de Nueva y al Perú. Pues de nuevo, gracias a su presidente, el gran macatón A.I.L. Brocos. Sac Automotriz. Somos, a menos que Motonex. Final, final. Final, final de este gran evento. Segunda edición de la Copa Motonex. Se viene Honores. Otro que está gigante el día de hoy. Es un relojito suizo. Es un relojito suizo, Honores. El caballero del gol. Aquí vamos a ver. A Rosito falla. Termina el Honore. Ay, Vladimir. Ay, Vladimir. Ay, falla, 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 fallita. Estaba cerca. A centímetros de marcar. Él es segundo tanto. Aquí va saliendo ahora el equipo de la Buena Pizza. Toronja Galvez. Jesús, el Chuchu y Herrera. Va a buscar cuidado. ¡Gol! 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 De la Buena Pizza. Un pase milimétrico para encontrar la definición de Johnny, el Huachi Rodríguez. Para marcar el empate. Sí. Uno para el equipo de Auro Inversiones. Brian, uno para la Buena Pizza. Apareció el Huachi Rodríguez para marcar el empate. Antes el filósofo y científico Sergio Guamaní. Goles que no haces. Goles que te hacen. Falló. Erró, falla. Y cuando iba a terminar la primera parte, cocío. Frente, frente, a frente. Al arquero. Erró. Piperito. Bueno, Rafael. La pelota en el medio campo queda libre. Ahí aparece el Huachi Rodríguez. ¿Pero por qué? Porque después del remate cruzado, después del remate cruzado de Genaro Honores, queda sentido Honores. No regresa a tapar el hueco en el medio campo. Y ahí aprovecha el equipo de La Buena Pizza para marcar el empate. Está sentido, Honores. Vamos a ver si puede o no continuar el volante del cuadro de Inversiones Brian. Uno a uno en el marcador. Rengando, Honores. Pierna derecha. Tiro de esquina. Corre para la Buena Pizza que se recupera. Hay tiro de esquina. Ya vamos con los saludos allí. Conectado toda la gente. A ver, centro. Descuelga muy bien allí. Ramírez sale. Cocío. Vaya, Cocío. Vaya. A ver, Cocío frente a Tavera. Firme la marca. Tavera. Y llega el Huachi Rodríguez para robarla. Pero se repone muy bien, Cocío. Infracción. Ahí Rodríguez lo derribaba a Cocío. Hay saluditos por allí. Saludos para Juanjo Mekar. También saludos para Rafael Alonso. Gracias. Salúdame a Ángela Abanto y al Caramelito. Y a Anluca Chocolatero. Néstor nos dice Alex Franco. Saludos desde Chile para Franklin Barrientos. Rafael Alonso. Jorge Mamán. Y vamos, Pizza. Alejandro Montalvo. Roy Alvarado. Sabroso nos dice. Claro que sí. Vamos a ver ahora. Va saliendo Arrocito Gómez. Pelongo Vega. Aquí ahora, cuidado, quería buscar la presencia de Arrocito Gómez. Este es el Huachi Rodríguez. Aquí va el Huachi Rodríguez. La devolución para Toronja. Toronja Galvez. El Huachi Rodríguez. Correcto, Christopher Delgado. Haremos llegar tu saludo. Alfredo Ramírez. Se viene Herrera. Aparece ahora en escena Cocío para interceptar esa pelota. La anticipación es muy buena. Arrocito Gómez. Cocío. Aquí va Erick Cocío. Hacia adelante Cocío. Ahora a ver, se acerca Pelongo. A ver, por el medio, ¿no? Cocío prefiere ir atrás. Seguro con... Eonores que ya lo jugó para mucho trigo. Mucho trigo ahora con Arrocito Gómez. Arrocito Gómez con... Pelongo Vega. El balón hacia atrás ahora para el frío Ramírez. 1-1 el marcador. Y formó Asociación de Agricultores de Lobaya del Perú. Puente nuevo a Ile Brocosac Automotriz. Tiempo y marcador. Tiempo y marcador. Aquí vamos a ver ahora que herida mucho trigo. Tiempo, 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 tiempo. Cinco minutos de iniciado. El segundo tiempo. Uno para la buena pizza. Uno para Agroinversiones Brian. Y por especialistas en todo el sistema de encendido e inyección automotriz. 1-1 el marcador. Renato. Aquí va saliendo Ramírez. Honores. Ah, pelota para Pelongo Vega. Y de Vega. Ahora, Cocío. A ver, hay saluditos por allí también. A ver, para Juan Carlos Esquivel. La gente de Manchay. Para la señora Carmela Zanfra. Para Eli Vázquez. Ahí está desde Tacna. Tiene que ganar la buena pizza. Ya le toca, nos dice. Claro que sí. Aquí va ahora el lateral de Toronca Galvez. Este es el Guachi Rodríguez. Chuchu Herrera. La jugó en lo más alto del Sportplex. Allí va a buscar Toronca. Saca mucho trigo. Cocío. Mucho trigo de cabeza. Arrocito Gómez. Rebotaban el Guachi Rodríguez. Se viene y va en Asensio. Cuidado, no lo deja en espacio Asensio. Aquí está. Ay, ay, ay. Le pegó el Guachi Rodríguez. Me parece que sacó la mano el frío Ramírez, ¿no? Hay saque de meta para la agroinversión de Brian. Claro que sí. Claro, Chocolateros. Atentos, Chocolateros. Con Chocolateros. Apuesta de tu barrio. Claro que sí. Protección de San Agustín León. Servicio de equipamiento y aire acondicionado. 9-8-3-4-22-8-37. Cuenta ya informes al 9-26-6-35-2-6-5. Pepe Neto. Bueno, Rafael. El partido está empatado uno a uno. Ojo que la buena pizza ha llegado a esta instancia en las dos últimas presentaciones en penales. O sea, pudo conseguir los empates para forzar a esa definición. Pero vamos a ver. Aquí quedan minutos por jugar. La buena pizza lo quiere cerrar. Inversiones Brian también tiene lo suyo para poder buscar la sorpresa en el resultado. Partido aún abierto. Bueno, la buena pizza tiene el periodo complementario dominando el encuentro. No se ha replegado la escuadra de Inversiones Brian. Vamos a ver. Uno a uno el mercado sigue relatando. Renato Casana. Aquí vamos a ver ahora el Guachi Rodríguez. El balón ahora va el Guachi Rodríguez. A ver. Cuidado, Toronja. Va a luchar con Arrocito Gómez. Toronja. El balón está adentro, ¿no? Ya se fue. Saque de arreco ahora para Agro Inversiones Brian. Agro Inversiones Brian. Ajo centeros y pelados. 9-70. 8-100. 2-6-7-27. Aguilas Sport imparable. 9-41. No, 44. 9-4-4. Aguilas Sport lo mejor en ropa deportiva. Aquí el balón para arriba. Vamos a ver. Cuidado. Se quejaba. Aguilas. Adolece un golpe en la cadera. En la zona derecha. Vladimir Falla después del choque fuerte que tuvo con Jimmy Bustos. Ya ingresó Carlos Quevedo al campo de juego en el equipo de Agro Inversiones Brian. Agro Inversiones Brian. Lo están atendiendo. Le están aplicando Eter. Ahí el tío Julito. Ahí el empate 1-1. Informando Agro Inversiones Sport. Recuerden, Asociación de Agricultores de los Valles del Perú, Puente Nuevo. Saludos al gran magatón AIL Brocosac Automotriz Papo Impor. Especialista en el sistema de encendido. E inyección automotriz Papo Impor. Chocolatero FET. Apuéstale a tu barrio. Chocolatero FET. Importaciones Autos León. Servicios de equipamiento. Y aire acondicionado en el 83-422-837. 1-1 el marcador. Renato. Enfrente de la pelota está Quevedo. Muy cerca la barrera. Me parece difícil que pase. Tiene que jugar a la preparada muy bien. Mucho trigo. Quevedo. Quevedo. El centro. Pero hoy no pudo Pelongo. Tuvo que cerrar con lo justo ahí Toronja Galvez. El balón a tiro de esquina. Aquí estamos en nueve y más de este segundo tiempo, Rafael. Uno para la buena pizza, uno para Agro Inversiones, Brian. Uno a uno el marcador. Vamos a penales. Somos Motonex. Claro que sí. Gracias a nombre del directorio de Motonex por la confianza depositada en esta gran transmisión espectacular. Nunca antes vista en el fulbito callejero. En el fulbito chocolatero. Claro que sí. Nada menos que Motonex. Una pie de arriba. Tiro libre. Tiro libre para el conjunto de la buena pizza de Marquitos Chiparra. Comenta Peberito. Bueno, y sigue intentando buscar el segundo tanto. El cuadro de la buena pizza. No quiere irse a penales. No quiere irse a penales. Me da la impresión que no quiere irse a penales. Porque sabe que al frente tiene Alfredo Ramírez. Un arquero. Digamos penalero también. Por eso que busca e intenta poner. Terminar en el tiempo reglamentario el equipo de la buena pizza. Saje de meta para Inversiones, Brian. Sigue relatando Renato Casana. Final final del campeonato Copa Motones Premio. 20.000 soles. Renato. Aquí la salida de Herrera. Aquí sale Chuchy Herrera. Este es Toronja Galvez. Aquí va Galvez. Ahora para el guachi Rodríguez. Rodríguez atrás para Herrera. Este es Sabier Tavera. Más atrás para Herrera. Me parece que maneja el 1-1 la buena pizza. Ya logró el empate que era lo más difícil. Aquí está el Chuchy Herrera. Toronja. Toronja con la marca de Cocío. Aquí está Toronja Galvez. Más atrás para Herrera. Aquí está el Chuchy Herrera. 1-1 la gran final de la Copa Motones. Segunda edición aquí en el Sport Play de Chorrillo. Se liberó el Chuchy Brown. A ver va Chuchy ahora para Chavi. Chavi. Muy buen cierre allí de Cocío. Saque de meta para los inversores Brian. Pepe Nieto 1-1. Vamos a pedales o no. Me parece que no, Rafaela. Me parece que no. Me arriesgo. Arriesgo que va a haber un ganador. Va a haber un ganador. Creo que el equipo de la buena pizza lo va a cerrar en cualquier momento. Relata en Motonex. Página oficial Renato Casana. Bustos ahora para Chavi. Ganó Honores. Honores para que vaya Quevedo. Honores. Ahí, ahí, ahí. Buen corte. Allí de Toronja. Arrocito Gómez. Pelongo. Pelongo para el portero Ramírez. Cuidado. Pelongo iba a la dividida con Bustos. Ahora la va a tomar Ramírez. 12 ya de este segundo tiempo. El marcador. Uno para la buena pizza. Uno para Agro Inversiones Brian. Otra vez propone el cuadro de Inversiones Brian. Ahí con el frío Ramírez. Cuidado. Que el frío Ramírez ha marcado dos goles. Se viene el cuadro Pizero. Va a Chavi a ver el balón del Chiqui Morán. Herrera. Aquí vamos a ver ahora. Ahora el guachi Rodríguez. Rodríguez. Esta Toronja. Ay, se llena de pelota. Le va a quedar a Giovanni. Saca Honores. Honores. Quería largo. Rebotaba en el Chiqui Morán. Bustos. Bustos. Pasaba de largo Quevedo por allí. Toronja. Ahora para el guachi Rodríguez. Ay, cayó el Chiqui Morán. Y se viene ahora Arrocito. Está a ver. Arrocito. Cocío. Ay, Cocío. Ay, Eric. Ay, Cocío. Saque de arco para la buena pizza. Sí, se apresuró. Cocío. Dudó. Creo que la duda lo mata, ¿no? Si pegarle directo al arco o sacar al centro. Al final decide lo contrario, ¿ah? Sacar al centro. Aquí se viene el Xavi. Recupera Quevedo. Cocío. Xavi muerto físicamente. Sí, sí. Estenuado totalmente. Aquí va Cocío. Este es Arrocito Gómez. Honores. Quevedo. 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 Ay, ay, ay. La cabeza. Arrocito no llegó. Quiso controlar. Salida para la buena pizza. 1 a 1. El marcador. Aquí está Jimmy Bustos. Se prepara Roque. Ya está listo Roque para regresar al campo del juego. 1 a 1. El marcador. Arrancó de titular Roque, ¿no? Fue reemplazado por Asensios. Vamos a ver si reingresa. Está de Nilsson también. El balón de Xavi. Metió un caño. Xavi, ¿no? No hay nada. Telongo. Ahí acaba de frenar el juego para atender a Xavier Tavera. Le dice que no hay nada. Y va a haber salida para Agroinversiones Bryan. Ahí con el árbitro lo levanta. Bueno, ¿qué ha cobrado? ¿Qué ha cobrado? No, solamente paró para atender a Tavera que quedó sentido. Balón a tierra. Bueno, a favor del conjunto de Inversiones Bryan. Sí. Aquí reingresó Roque, salió Toronja. Bueno, si sabía que estaba simulando ahí la tarjeta. No. Aquí vamos a ver ahora Ramírez. Aquí vamos a ver ahora, sale Ramírez con la pelota. No hay tiempo para más, señoras y señores. Final. 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 Del partido final de la gran final. Han igualado a uno. La buena pizza. Y Agroinversiones Bryan. Todo se define en la tanda de penales, Rafael. Hay que definir en el primer tiempo oportunidades que tuvo nada menos que Agroinversiones Bryan, ¿no? Con Cossío y con otro elemento de este elenco. Dejaron la oportunidad y comenzando el periodo complementario también, las pierden un remate cruzado que iba a vencer la portería. Nada menos que de Chuchuy. Sin embargo, Emanuel se perdió fuera del terreno. Y ahora van a penales, se recuperó la gente de la pizza, nada menos que de Marquitos Chipana. Renato Casana. Aquí vamos a ver, nos vamos a ubicar. Atención, Santiago. Ya, por favor. Para acomodarnos. Correcto, claro que sí. Vamos a acomodarnos para llevarle las mejores imágenes. Vamos a ver, hay saludos para Ronald Bravo, para Jonathan Espinosa. Jaime Pintado nos pregunta por Chubeto. Se lesionó Chubeto, no pudo jugar los dos últimos partidos contando la gran final. Nos pregunta Ronald Bravo, quiero hacer el sorteo. Está atento a la página Motonex FC. También Wilmer Bautista, no sé cuánto partido falta, no falta ninguno, amigo. Aquí es la gran final. Vamos a ver, ya nos estamos acomodando. A ver si tomamos la pantalla general mientras se acomoda nuestra segunda cámara. Aquí vamos a ver ahora, va a iniciar la tanda de penales. Cuidado del PNAE, no. Cerró, señores, el primer PNAE. Vamos con la repetición. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cero a cero, la tanda de penales, Rafael. Bueno, erraron ahí en el primer remate. La pelota completamente desviada fuera del terreno. Somos, claro que sí, somos Motonex para todo el Perú y el mundo. Correcto, vamos a ver. Erró Agroinversiones Brian, ahora el turno de la Buena Pizza. Vamos a ver, atención. Va el primer penal para la Buena Pizza. Atención, aquí va el remate, a ver, dio la orden el árbitro. Se va a adelantar el remate. Ay, ay. Colle de la Buena Pizza, Giovanni Asensios. Uno a cero, la Buena Pizza. ...con destino al arco, uno a cero, está ganando la Buena Pizza. Aquí vamos a ver, ahora el turno de Quevedo, va a Carlos Quevedo, que no es habitual que erre en los penales, Rafael. Quevedo le pega fuerte, tiene buena técnica para el remate del lanzamiento de los seis pasos. Tiro penal para el conjunto de Agroinversiones Brian. Le va a pegar, atención, Carlos Quevedo para Agroinversiones Brian, si no anota. Un saludo para el gran Chente Linares, ahí está, saludos. Vamos a ver, atención. ¡Cuidado el remate! Adentro, señores, Quevedo. Uno a uno la serie de penales. Quevedo, que tiene muy buena técnica, dispone el uno a uno, pero la ventaja de la Buena Pizza que está, le falta el segundo penal. Bueno, aquí vamos a ver, va a Sabier Tavera, que toma una distancia larga para ejecutar sus penales. Este es referente del Fuxal peruano. Va a Sabier Tavera. Atención para la Buena Pizza. Tiene que anotar para seguir teniendo ventaja el equipo de Marco Chipana. A continuación estaremos con la celebración, con las entrevistas, con el gran Pepe Nieto. Con el gran Rafael Jacobo Gómez. Vamos a ver, va a Sabier Tavera. Atención, señoras y señores. A la orden del árbitro. Va a Sabierta, frente a Ramírez. Va a Sabierta, Tavera. ¡Tavera, gol! Gol de la Buena Pizza, dos a uno, arriba. Buena técnica en el remate de Tavera y pone adelante la Buena Pizza de Marquitos Chipana. Dos a uno, arriba la Buena Pizza, tercer penal. Para Agro Inversiones, Brian. Vamos a ver quién acomoda la pelota. Va el número nueve, Eric Cosío. Va Cosío. Hasta Chuchuy se termina. Si anota, tiene chance aún el cuadro. Atención, para el equipo. El cuadro de Inversiones. Si no anota Cosío o Ataja Herrera, la Buena Pizza será campeón. Si anota, tendrá una oportunidad todavía el equipo de Vía El Salvador. Vamos a ver, va el Chalaco Cosío. Frente a Herrera. A ver, paraliza las acciones todavía el juez. Agradeciendo a Asociación de Agricultores de los Valles del Perú, Ponte Nuevo del Gran Macatún y también a cuentas ya del Gran Alexander Ribas. Va Cosío, frente a Herrera. Cosío. De Agro Inversiones, Brian, dos a dos. Le queda vida al conjunto de Agro Inversiones, Brian. Somos la página de Motonex para todo el Perú y el mundo. Aquí vamos a ver quién acomoda la pelota. Es de Nilsson, creo. Ya estuvo definiendo dos series. De Nilsson ya anotó en las dos series, ¿no? Ante San Sebastián y también en el partido anterior en el que La Buena Pizza se clasificó también por tanda de penales, ¿eh? Frente a trece de vice. Aquí vamos a ver. Penal decisivo. Decisivo. Puede coronarse campeón, ¿eh? La Buena Pizza de Marcos Chipana. Y viene a traza en los últimos partidos, clasificó por penales. Es la tercera tanda de penales que tiene en el campeonato. Solamente un partido ganó en el tiempo reglamentario La Buena Pizza. Luego tres rondas, tres eliminatorias directas. La ganó por penales. Vamos a ver, cuidado. ¿Qué hace esa morita por ahí? Le encanta. Más o menos está tipo radicada. Sí, sí, sí. A ver, para este penal vamos a tener que esperar. Aquí vamos a ver, atención. Para que vaya el inicio. Somos Motonext FC. Segunda edición. Aquí en el Sportplex de Chorrillos. La casa del Fulbito de Barrio se ha hecho el Sportplex. Aquí vamos a ver, está... Ah, bueno. Erró Jimmy Bustos. Erró Jimmy Bustos. No, gol. Finalmente gol. O no, a ver qué pasó. Vamos a ver qué hizo el órbito. Va a repetir, me parece. A ver, vamos con la imagen actual. Vamos a ver. Sí, va a repetir, va a repetir. Va a repetir. Porque está el frío Ramírez en el arco todavía, ¿no? Va a repetir, Rafael. Vamos a ver. Si es de Nilsson. Ahí está, tremenda imagen. Gracias a nuestro camarógrafo, ¿ah? Ahí está, esa es la imagen. Vamos a ver. ¡De Nilsson! ¡Atajó, señoras y señores! ¡Atajó, señoras y señores! El frío Ramírez, Rafael. La tercera, no siempre la vencida. Había anotado ya de Nilsson en dos oportunidades en dos fases anteriores y le había dado la clasificación a La Buena Pizza. En esta tercera, no le puede dar el título. Claro, qué tal final de infarto. Pero parecía que ya La Buena Pizza tenía el título en el bolsillo. Pero sin embargo, erró nada menos que Deniso, que lo había clasificado en dos oportunidades. Vamos a ver. Atajó Ramírez. Y ahora sigue La Muerte Súbita. A ver. Claro que sí. Eso es lo correcto, Rafael. Que todo el público tiene, al menos si quieren ver de cerca, a media cancha, ¿no? Al menos en medio campo, ¿no? La media cancha, no, porque estorban a los jugadores, no, y los jugadores se ponen mal. Se ponen mal porque la gente está ahí aturriendo, 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 jalando la camiseta. Es por eso que está actuando en estos instantes el Chavo Amírico, indicando que el público se retire, que se retire de por lo menos unos 20 a 30 metros para que puedan ejecutar los lanzamientos penales. La gente ni se inmuta, Rafael. La gente parece que tuviera cemento ahí. No, la gente ni se inmuta, nada. No pasa nada, no es con ellos. A ver. Va a acomodar la pelota Vladimir Falla, me parece, en el equipo de Agroinversiones. Brian, ¿ah? Vladimir Falla frente al Chuchu Herrera. Vamos a ver. A ver. No, va Ramírez, me parece, ¿ah? Va Ramírez, ¿ah? Va Ramírez, Rafael. Va Ramírez. Atención, va a ejecutar el tiro penal, el cuarto. Ahora sí, muerte súbita. Correcto, aquí se inicia la muerte súbita. Salud para Iván. El chamo más peruano, lo máximo, ahí está. Vino con dos toneladas y ahora se va un kilo. Sí, no, con doscientos gramos se va, nada más. Aquí vamos a ver ahora, Elfrío Ramírez. Frente a Jesús Herrera. Atención. A la orden de hablar eso. A ver, cuidado. Bueno, esto es lo que ocasiona el público. Ahí adentro, ¿no? A ver. Desorden total, desorden total para la ejecución de los tiros penales que restan. Aquí va, señores. Elfrío Ramírez. Ahora sí, me parece. Ahí está, donde las papas queman. ¿Quién está, Rafael? Martín, pero en la esquina. Ahí está. Él quiere ejecutar el penal. Aquí vamos a ver ahora. Atención. Correcto, ya estamos con los comentarios del Chente Linares. Claro que sí, ya se vienen los comentarios bomba de nuestro amigo Chente. Claro que sí. Le manda saludos Víctor Palomino a Chente. Es su seguidor. Sí, lo sigue siempre. Aquí vamos a ver ahora, sí, me parece. Se acabó la espera. Se acabó la espera, va el Frío Ramírez. Frente a Chuchu y Herrera. A la orden del árbitro. Me parece Herrera está delante de la línea. Bueno, se cruza Valareso, se cruza la gente. Increíble. Se cruza otra, 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 otra línea. A ver, ¿qué pasó? Manifiesta que repartan el premio. Voz autorizada. 10, 10. Correcto. Me parece, a ver. Me parece que lo han cortado para que la gente se retire. Bueno. Se hace eterna la espera. Y nosotros agradeciendo a nuestros auspiciadores. Muchas gracias, Rafael. A todos nuestros auspiciadores de Motonés que el día de hoy han hecho posible este tremendo campeonato. Gracias a Cuentas Ya. Gracias a Asociación de Agricultores de los Valles del Perú de Puente Nuevo de Gran Macatón. Gracias también a Ponte Máquina de Frey González. También a Águilas Sport. La verdad, a toda la gente que se ha sumado el día de hoy. Papo Impor de mi tío Moisés Romero también. A I L Brocos Sack. También para importaciones Autoleón del tío Rafa León. La verdad que todo el público allí. Gracias por estar. Claro que sí, Agroinversiones Brian. Ah, te vas a ayudar. Tus ajos, Rafael. Claro que sí. A mí para Águilas Sport, lo mejor en ropa deportiva. Ahí está. Hasta el último. Ahí está. De pie. De pie como nosotros. De pie. A ver. ¿Qué pasó? Aquí vamos a ver ahora. Ahí está ahora, sí. La buena pizza y Agroinversiones Brian definen al campeón de la Copa Motonex. Aquí vamos a ver. Tiene que salir todo el público a ver si por ahí hay conciencia todavía. Aquí vamos a ver entonces. A ver si también el público puede salir para que nos dé visibilidad también a nosotros. Hay gente del público que no sé qué hace ahí al costado de los ejecutantes, la verdad. Ahora sí, tenemos visibilidad. Gracias ahí a nuestro camarógrafo Sergio Guamaní, con la asistencia de Pepe Nieto. Tiene que acabar bien, por favor. A ver. Se va a acomodar el frío Ramírez. No tiene ni siquiera espacio para tomar distancia. Es que el público ha invadido el terreno y la seguridad ha desaparecido. ¿Dónde está Martín? Por favor, el hombre que siempre pone la mano para stock y la gente se retira. Pero vamos a ver qué sucede porque el árbitro, los árbitros están indicando que la gente se tiene que retirar para que el frío Ramírez ejecute el tiro penal. Acá hay una señora que está acercándose acá a la cabina, nos dice que no se puede ejecutar el penal porque lo están jalando, se están cruzando ante el remate de nada menos que el frío Ramírez. Bueno, hasta el cabello de Anguilley le he visto allí. Increíble. Aquí vamos a ver. Todavía. Ahí está todo el público. Tenemos la toma general. Increíble cómo invadió el público una tanda de penales. Porque la verdad que han ingresado a zona en el que ni siquiera hay espacio para el ejecutante, ¿no? Claro, el frío no quiere ejecutar porque no tiene perfil, no tiene espacio para tomar vuelo, para rematar. Aquí le va a pegar Ramírez. A la orden del árbitro. Ramírez. Aquí va el frío Ramírez. Ramírez. Bueno, lanzaron otra botella, eso es increíble. La gente que está en el lado de la Buena Pizza, no quiero especificar, pero la verdad que yo no sé por qué se gana, qué suma. Rafael, una botella, impedir que patee un penal, no sé qué suma, digo yo, ¿no? La verdad que... Bueno. Por ejemplo, si ahorita está haciendo esto la gente de la Buena Pizza, cuando le toque ejecutar a ellos, va a ser peor todavía. Quedamos hasta las 3 de la mañana. Va a ser peor. Creo que yo, yo dejo que ejecuten tranquilo a mi rival, para que también me dé tranquilidad de poder yo ejecutar, ¿no? Ya teniendo estas incidencias, cuando se redacte otro reglamento para otro campeonato, se tiene que incidir, ¿no? Sin invasión de campo. Equipo que no deja patear el penal, bueno, lo declaran ganador al equipo afectado, ¿no? Y así, vas a ver, se tranquiliza. Ya los dos se tiraron la botella allá. Alguien molesta y el otro equipo gana. Así es simple. Atención. Ahora sí, me parece, espero que esta sí sea la buena. Aquí va el frío Ramírez. ¡Ramírez! ¡Atajó, señores! El Chuchu de Herrera. Atajó el Chuchu de Herrera, vamos con la repetición. Atajó el Chuchu de Herrera. No llevó tanta potencia el paro del frío, que ni siquiera dio rebote el Chuchu de Herrera, Rafael Jacobo. No, Bustos, Renato, va Bustos. Va Jimmy Bustos. En los pies. De Jimmy Bustos. Si la nota, se acaba. Va Jimmy Bustos. Gracias, Águila Espora. Muchas gracias. Aquí va el penal. Aquí para ejecutar ahora el penal va a ser una eternidad, claro, también, eh. Así como el Estado, lo han afectado. Final accidentada. Te afecta moralmente, te afecta en concentración. Por eso el remate, porque siempre el frío Ramírez remata bien, le pega bien a la pelota. Y ahora le llevó a Chuchu de Herrera. Hasta la señora Luisa está ahí, invadiendo el campo. Increíble. Aquí está. Jimmy Bustos. Para que alce la copa a la buena pizza. Jimmy Bustos. Ya, ya Sico se puso ahí para tapar todo. La señora Luisa, la mamá de Caremalo, parece que ella va a ejecutar el penal. ¡Bustos! Señoras y señores, la buena pizza de Marco Chipana. Es el nuevo campeón de la Copa Motonex. Es la segunda edición, eh. La buena pizza. Roja. Roja, eh. Ha ganado el equipo. Es, bueno, partido duro. Lámite, final accidentada, pero bueno, se logró el objetivo. Sí, hermano, gracias a Dios, logramos el objetivo. Creo que más allá de quién patea los penales, Chipana, ¿no? Bueno, armó un buen grupo de grandes jugadores y se logró el resultado, ¿no? Nos costó bastante, ¿no? Bastante, porque tuvieron al frente a San Sebastián, tuvieron otros equipos, a Poderoso 13 de Vice. Digamos, la maya se puso alta en la final. Sí, creo que tuvimos un grupo muy reñido, ¿no? Pero con la calidad de jugadores que hay, pudimos sacar adelante todos los partidos. Y gracias a Dios se nos dio, pues, la final, ¿no? Que estuvo los penales para cualquiera, ¿no, hermano? Gracias, Toronja, se leo con los muchachos. Sí, hermano, un saludito para toda la familia, para toda la gente, mi hermano. Gracias, Toronja Galvez. A ver si traemos a un jugador más. ¡Guachi! ¡Papio, ven! ¡Viene el Guachi Rodríguez también! Guachi, cómo se trabajó mucho para conseguir el objetivo. Marco Chipana muy contento, pero creo que hoy el equipo tuvo muchas piezas, entre comillas, porque tuvieron rivales duros como San Sebastián. ¿Qué tal, papi? Buenas noches, ante todo. Bueno, gracias a Dios que se logró el campeonato y darle alegría a Marquitos que partido a partido estábamos, todos los partidos han sido difíciles y se logró esto que es el objetivo que el campeón, ¿no? ¿Tuvieron la capacidad para revertir muchos resultados en contra? ¿Pudieron empatarlo y forzar los penales? ¿Que en las dos últimas presentaciones y esta tercera? Sí, este, con San Sebastián creo que veníamos abajo y casi faltando tres minutos le empatamos y en penales, gracias a Dios, pasamos. Y ahora igual fue, ¿no? Con el 2-3 de Vice también. Sí, con Vice también fuimos 0-0, pero la alegría, que después de cuánto campeona, ¿no? Y así, creo que esto es el ya, ¿no? Ahora, siempre esta final tiene esos condimentos, ¿no? Pero creo que tuvieron la capacidad, la tranquilidad, creo que Chuchuy estuvo enorme también hoy, ¿no? Sí, Chuchuy tapó demasiado y todo el equipo estuvo comprometido desde que Marcos llamó y dijo que él quería la Copa, ¿no? Mira, y se logró este objetivo, ¿no? Campeonar. ¿Para quién va esta Copa, aparte de Marcos Chipana, que se lo merecía? Para, primero, para Marquitos, ¿no? Para que él lo disfrute con su familia y para mi señora, para mi hija, que me están esperando en la casa, ¿no? Gracias, Gochi. Gracias, Pape. Gracias, Pape. Ahí estuvo Chiqui también. Otro valor importante que tuvo el cuadro, Pizzeros Chiqui. Creo que el partido fue arreñido de principio a fin, tuvieron muchos rivales enfrente en el camino, pero creo que la capacidad, la experiencia de ustedes sacaron a reducir adelante la final. Sí, un saludo para todos, un servidor del golazo. Creo que es un campeonato competitivo, creo que todos los equipos, 36 equipos, creo, ¿no? Sí, 36. 36 equipos competitivos, creo que el campeonato es bastante, ¿no? Para nosotros, creo que... Ahora mismo es un buen cuadro, tenemos un buen cuadro, que venimos jugando juntos y gracias a Dios se logró el objetivo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? El resto físico fue importante, Chiqui, porque ahí valía que estaban acalambrándose también, ¿no? Sí, pero gracias a Dios, este, entrenamos para eso, ¿no? Entrenamos toda la semana y se vio reflejado, ¿no? En el campeonato que fue redondo. Ahora, la experiencia, Chiqui, ¿sientes tú que tuvieron esa tranquilidad? Porque tuvieron con San Sebastián, marcador adverso, llevaron 0 a 0 con el poderoso 13, iban en este último partido en contra, lograron empatar para llegar a la tanda. No, sí, este, como te repito, no todos los equipos son fuertes, todos los equipos, todos quieren ganar, pero gracias a Dios, este, creo que las tres veces pasamos por penales y creo que tenemos a un gran arquero que es Chuchuy, ¿no? Y, miren, la final se tapa el penal y podemos campeonar con él, ¿no? Y Marquito lo buscaba hace buen tiempo y una copita, ¿no? No, sí, ya le tocaba ya, creo que le tocaba, este campeonato va dedicado para él, para mi esposa, para mis hijos, para la familia, ¿no? Que siempre está en los malos momentos, ¿no? Para toda la gente de Puente Piedra. Chiqui, no te olvides, ¿no? No te olvides que se viene tu campeonato, la gente que está conectándose. No, sí, este, hacerle la invitación, el golazo, Carlitos, ya como, este, Renato, Rafael, toda la gente, este, el... Sí, sí, como no, tú sabes, ya, Carlitos. Está bien, está bien, está bien. Ya, bueno, dice, a ver... Estoy dejando unas monedas por el polo. Ahí, 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 ahí está. A ver, Carlitos, usted que es director de la página, recibe usted la ropa, agradece usted, Carlitos. Gracias, Chiqui. Y este polo no es para mí, ni para Pepe, es para ustedes, para los seguidores. Para los seguidores del golazo, le vamos a regalar este polito. Gracias, Chiqui. ¿Puedo atar tu campeonato ahí? Apoyale. Aprochar las cámaras para este viernes 21 de julio, en la fecha en la fecha, mi campeonato, la sexta compra con fraternidad de Puente Piedra 2023. Hacerle la invitación a toda mi gente de Puente Piedra, que haya que apoyar, hacerle la invitación y esperar que está en la fecha también, ¿no? Como todos los años anteriores. Como tiene que ser todo un éxito, Chiqui. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El chico que está presente en la pantalla de Modo Next, está Roque de la Piero. Se batió con toda la defensa. Creo que Roque, otra copita más. Creo que Marco también está disfrutando, lo merecía. Creo que se fue un buen grupo para este objetivo. Claro, claro, buenas noches ante todo, ¿no? Sí, gracias a Dios. Rafa, o sea que pudimos sacar el partido a partido adelante y lograr, ¿no? El objetivo que era campeonar y darle la copa y la felicidad a Marco Chipana, el dueño de este equipo, ¿no? Final adelantada, ¿no? Con San Sebastián tuvo todos los condimentos. Un partido de muchas emociones, principio, fin. Sí, sí, puta, pero como se dice, ¿no? Se juega el partido, 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 como si fuera una final y desgraciadamente, como se dice, ¿no? Con San Sebastián un muy buen equipo, pero gracias a Dios nos ayudó y pudimos sacar adelante el partido, ¿no? Bueno, no quiero llamarlo revancha, pero creo que también definitiva las sedas de San Sebastián en su momento. Creo que hoy Marco armó un buen equipo, trajo a Pocholo en la parte técnica, creo que su sabiduría, su sapiencia también fue importante, ¿no? Sí, 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 ¿no? Creo que yo también pertenecía a San Sebastián, pero es parte de mi trabajo y me ayuda al equipo que me llama y que me contrata a dar el 100, a dar el todo, pues, para que estén satisfechos conmigo mismo y con todo el equipo. Bueno, ¿para quién es la copita? Bueno, esta copita va para mi familia, está allá en Callao, casi, bueno, para toda la gente de Vía Salomón y de Marco Campana y su familia que estuvieron presentes el día de hoy. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Roque Lantero, aquí en las páginas de Motonex, otro hospital importante en la parte técnica junto a Pocholo Arnaldo, Chepe, creo que es la mano derecha, ¿por qué no decir de Marco Campana? Es el hombre que se encarga de armar el equipo y hoy nuevamente una copa más en su vitrina porque hace parte del equipo, Chepe, creo que el equipo hoy estuvo comprometido con este objetivo. Sí, sí, la verdad, este, buenas noches a toda la gente del golazo, este, sí, como ustedes saben, yo ya en un poco más de dos años que he venido con Marco Campana, yo siempre tengo confianza, sean buenos, yo soy de las personas que creo que le enseñé a que esto es fútbol y que siempre va a llegar un momento que va a haber revancha, ¿no? Como yo hoy día me dio el gusto de verlo, de ver a su hijita, hoy día acá me sorprendió porque así nomás no viene Luciana, es otra señal porque me acuerdo que hace como un año cuando campeonamos en Benauti, también justo fue el nacimiento de su hija, Marco no pudo llegar y campeonamos, yo hoy día que llegó Luciana por acá se me pasó eso, también dije, no, Luciana es la cava, la creo, porque íbamos partido a partido y este, gracias a Dios se pudo lograr el objetivo. Quiero aclarar eso de Pochi porque es una gran persona, es un gran aporte, siempre le he dicho a Marquito, ¿no? No me va a dejar mentir, cualquier persona que yo le pueda traer a él, al equipo, al club, a la buena pizza, es lo que yo siento que va a sumar, yo no tengo celo, ¿no? Porque ven, yo supuestamente, después de Marquito soy el protagonista que trae a los jugadores, pero yo no, el responsable de todo esto se va a ser Pocholo porque tiene la experiencia suficiente, yo estoy aprendiendo de él y me dio gusto ir a compartir con él, con Pocholo y poder lograr el objetivo. ¿Qué te faltó a ti, Chepe? Porque de repente dijo, bueno, quiero que alguien desaporte ese plus para ganarle esta Copa a Marquito, ¿qué te faltó ahí? ¿Qué le dio, digamos, Pocholo al equipo? Pocholo le dio mucha experiencia, mucha seriedad, se les mete mucho en la cabeza, capaz algunas cosas que yo no tengo, le dice que disfruten del fútbol, que disfruten de jugar, de lo que son, cosas que yo voy a ir aprendiendo con el tiempo y me da gusto compartir con él, porque no solamente acá, sino en primero de mayo comparto mucho con él. Gracias, Chepe. Muchas gracias a ti, le dejo a Marquito. Ahora está Marquito Chipana, Marquito, hermano, ahora sí, por fin se te da la copa, como decía Chepe, también quiero resaltar la presencia de tu pequeña hija, vino la familia y bueno, creo que estás bendecido con esto, Marquito. Sí, hermano, ante todo, muy buenas noches con los que están ahora conectados en vivo. Yo siempre me he manejado como una persona con perfil bajo, que de repente, también quiero agradecer en público a todas las personas que de repente partido tras partido me han venido apoyando, vamos, la buena pisa, vida campeonas. Y te voy a contar algo, o sea, yo desde la primera fecha me levanté el domingo 2, si no me equivoco, el domingo que pasó, voy a campeonar en motonés. Yo tenía esa buena vibra, yo tenía esa buena vibra, voy a alejar la mala vibra y me voy a enfocar en que quiero darme ese campeonato. Gracias a Dios también pude juntar a 10 buenos jugadores, como después del partido de San Sebastián, que fue un partido muy complicado, como yo le dije en cámara, para mí me fue un partido del año porque fue ida y vuelta, goles, penales y todas esas cosas. Ahí fue un desgaste tremendo físicamente y se notó en este compromiso, ¿no? Porque Agro, eh, Agro Bryan no los tuvo en el primer tiempo y por eso dijimos, goles que no hace, goles que te hace, ¿no? Vino la red y ahí está, y fueron tres finales con tres penales, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo, cómo estuviste la piel en el primer partido, el segundo partido que fue el más difícil, ¿no? De esta, de esta y de este campeonato espectacular de nada menos de motonés. Sí, 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 no, partidos complicados, hemos llegado hasta la tanda de penales en mis tres últimos partidos, yo sé que los penales es suerte, pero también algo que resaltar es que no solamente me he mantenido con los siete jugadores titulares, sino mis diez jugadores entraron a la cancha. Exacto, entró Giovanni Portilla, que entró muy bien a marcar a Valencia, de repente de Nilsson, para mí fue un excelente recambio, dándole oxígeno a Távera, Chiqui Huachi, ni qué decir, pues, ¿no? Pulmones en el equipo, y siempre mi pilar, pues, ¿no? Távera con Chichuy en el arco. ¿Sabes dónde, dónde estuvo, digamos, la confianza que tuvo el cuadro de San Sebastián? Cuando da el sorteo, ¿no? Y sale la buena pizza de San Sebastián. Chepe dijo, así se tiene que jugar, y este va a ser, digamos, la prueba de fuego para nosotros. Y él tenía la confianza, porque por ahí querían cambiar el sorteo, pero ya estaba. Chepe dijo, no, se juega, así está el sorteo. Sí, 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 de repente la gente que nos está viendo en el en vivo, saben que cuando juega la buena pizza contra San Sebastián, va a haber un bonito partido, como siempre, como siempre lo han sido. La última vez nos enfrentamos a inversiones astro y también llegamos a las finales. Entonces, así que nadie puede dudar del poderío que tiene San Sebastián en todos los campeonatos, pero en esta ocasión salimos, salimos airosos y como yo también digo, si uno quiere campeonar, tiene que ganarle a todos los equipos. ¿Para quién va esta Copa, Marco? Ahora sí, la última, a la celebración y la premisión. Sí, hermano, sí, sí, yo de repente estoy muy contento, pero realmente va para mi familia, para toda mi familia que de verdad han venido después de muchísimo tiempo, después de casi un año han venido a verme y bueno, esto va para ellos, para mi señora, para mi hijita, que de repente lo va a ver cuando sea más grandecita, pues no, porque todo se queda grabado en internet, pues no, así que bueno, mis amores, mi amor chiquito y mi amor grande, esto va para ustedes. Gracias, Marquito. Gracias, nos vemos. Marcos Chispana, presidente de La Buena Pizza, nos vamos a ir a la premiación, ¿verdad? Sí, Marcos Vico, ¿ya estamos? A ver. A ver, vamos a invitar ahorita a Tony, a apoyo de Motonesia, para que puedan ya premiar al goleador, mejor jugador, mejor arquero y dar la Copa a los campeones, ¿no? A ver, llamamos a Tony, a Lucho Trujillo, para empezar ya lo que va a ser la premiación. Sí, porque no podemos movilizar si no se va el Wifa. Claro, Pepe, acá... La importancia que tiene, no, la Buena Pizza. Remontó el resultado, porque comenzó perdiendo, ¿no? Empató y fueron a los penales y consiguieron el objetivo, que es el título. No, y más aún ante un San Sebastián, es difícil remontar un marcador ante San Sebastián, ¿ah? Claro. Es difícil, ¿ah? Mira, la gente estaba comentando, ¿no? Bueno, lo que estábamos manifestando, ¿no? Bueno, que ha sido, Marco dice que ha sido el partido del año, ¿no? Entre San Sebastián y la representación de Marquito Chipana. Sí, partidazo, Rafael. Primer tiempo lo tuvo el equipo de San Sebastián, pero no supo matar, ¿no? Lo hizo revivir a la Buena Pizza, porque la Buena Pizza también tuvo un cronómetro con Guachi y también con Toronja, ¿no? No, y eso que Guachi ha jugado muy atrás, ¿ah? Guachi normalmente juega cero. ...que tenía, pero como lo vuelvo a repetir, ¿no? Bajo la lógica, tener los mejores jugadores no te da el campeonato. No te da la garantía. No te da la garantía. Si no, estaría campeonando el PSG, ¿no? Constantemente, ¿no? Bueno, este es fútbol. Este es fútbol, por eso que el fútbol es bonito. En el Vasco ya sabe quién va a ganar. En el Vuelve ya se avisó aquí el ganador, quién es el campeón. Pero en el fútbol, en el fútbol, no se sabe. ¿Bien, Mirko? Sí, en este momento voy a invitar para ir premiando. A ver, voy a llamar por el micrófono. Voy a comenzar a premiar ya. Pepe Nito. Excelente campeonato. Sí, Rafael. Sí, Rafael. Vamos a empezar la premiación. Van a llamar a los jugadores. A ver. Genaro Nores, de Inversiones Bryan, como mejor jugador de la segunda edición de la Copa Motonexta. Ahí viene Genaro Nores, mejor jugador de la Copa Motonexta en esta segunda edición. Jugador de Inversiones Bryan. Claro que sí, Inversiones Bryan, ¿no? El mejor jugador del campeonato de la Copa Motonexta. Genaro Nores. Genaro. Está Genaro. Ya está Genaro Nores. El mejor jugador del campeonato. Estamos en vivo en directo para todo el Perú del mundo. Mirando la cámara, mirando la cámara. Mario Miranda, por favor. Ya está también la invitación para Luchito Trujillo. El organizador, el hombre que apostó. El hombre que apostó por la tecnología que llegue al fulbito chocolatero. Luchito, felicitaciones por este éxito. No fue el campeonato 20 puntos. La verdad que quiero agradecer a todos por venir al campeonato. Y este, no, fue una verdadera final. Y este, no, agradecer a La Buena Pizza y a Agro Inversiones Sasto. No, este, Bryan. Y el mejor jugador creo que fue... El mejor jugador. El mejor jugador. Genaro Nores. Ah, ya. Ah, ok. Gracias. Ante todo, este, doy gracias a Dios. Creo que sin él ahorita no estuviéramos acá, este, así prácticamente. Doy gracias a él por darme vida, por darme este don que es jugar, este, al fútbol. Y también a mi esposa que siempre está en todas las transmisiones. A mi hijo, a Icardo y a toda mi familia, ¿no? Gracias a Lucho por este magno evento, ¿no? Y a toda la organización, ¿no? Salió todo, todo bacán. Y gracias, Luchito. Genaro, honores. A su delegado. Invitamos al delegado, por favor. El delegado, por favor, de Inversiones Bryan, ¿vale? Delegado. Segundo puesto. Subcampeón, Perito. El dueño, por favor. Inversiones Bryan. Inversiones Bryan. Luchito. Este, como le dije, ¿no? Agradecer acá, este, a Bryan, por confiar en nuestro campeonato. Un segundo lugar bien merecido. Fue una final como pocas se ven, ¿no? Se dejó todo en la cancha y yo creo que es un justo subcampeón. Unas palabras para el golazo. Y también para la Copa Motonex, exclusivamente la Copa Motonex. Primeramente, agradecer acá el espacio que me da el golazo. Y aparte de eso, acá agradecer a Luchito por la invitación y el orgullo que me da participar en este evento. Tanto, como digo, 36 equipos. Y ver acá a Perito, de verdad, mi mano derecha y darlo ahí con garra. Las palabras que me da. De verdad, ha sido una etapa y bien hermoso para mí. Agradezco a mi familia, mis hermanos, mis primos que hoy me apoyaron en la final. Ha sido una final, verdaderamente que dije, ya estamos. Estamos en la final, lo que viene es lo que va. Los penales son así. Para cualquiera. Hay que saber perder y hay que saber perder. Agradecer a Copa Motonex. Buena organización. Acá. Copa Motonex espectacular. Con circuito cerrado, al estilo de Europa, de Estados Unidos, la Champions. Porque somos Motonex. Luchito. Campeón. A Marquitón Chipana. A Giovanni. Giovanni, el goleador. Chuchuy, el mejor arquero. Giovanni, el goleador. La segunda edición de la Copa Motonex. Llaman a Giovanni, el goleador. Está el goleador Giovanni Asensio. Para usted, goleador. Recibe usted su... Está Giovanni. Acá, Giovanni. Usted... Nada, la verdad, felicitar a los muchachos de Motonex que hicieron un gran campeonato. Yo creo que hubo un espectáculo de principio a fin. Felicitarlo por el terrible campeonato, la verdad. Y hubo un campeonato que... La verdad que todos los equipos muy compactos. Yo creo que el público salió gobernador por el tremendo espectáculo que se llevó. Gracias, Giovanni. Aplaudo al goleador del evento. A Chuchuy. Chuchuy, arquero de la buena pizza. El mejor guardabaya atajó el penal que fue decisivo para obtener el título. Chuchuy. Chuchuy Herrera. Este, nada, pero ustedes lo han dicho todo, ¿no? Tenemos acá un terrible arquero de futsal, de fútbol 7 y... Ya sabe, ya, nunca para libre. Y para mí es un honor, ¿no? Este, premiar como mejor arquero a Chuchuy. Siempre lo queremos tener en Motonex. Nada, pues, felicitaciones, Chuchuy. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Chuchuy, algunas palabras para la página de Motonex que estuvo en forma escrutiva transmitiendo este campeonato espectacular. Nada, nada, este, agradecerle a Dios de un principio, ¿no? Por darme este premio. Creo que son bendiciones para mí. Nada, también agradecer al que organizó todo esto, al señor, que de un principio a fin creo que dio un nivel, ¿no? Para organizar un campeonato de magnitud. Y nada, lo felicito porque fue un campeonato limpio, ¿no? Y así creo que deben hacer todos los campeonatos. La familia que está habiendo ahí en circuito cerrado, ¿qué le puedes decir? No, 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 mi familia siempre está ahí, ¿no? Gracias a ellos. Soy lo que soy. Sigo trabajando por ellos y nada, me llena de felicidad recibir todo este premio. Nada, y esto es por ellos, ¿no? Y para ellos. Gracias, campeón. Bien, Chuchuy Herrera. Ahí está la foto correspondiente. Ahora, la copa para el campeón. Marco Chipana. Marquito Chipana. De la buena pizza. Marquito Chipana. Con toda la batería. Marquito. Luchito. Acábala. Acábala. Luchito. Luchito. Ya, dale. Este. Bueno, este. Bueno, seguimos con la premiación. Primero que nada, Marco Chipana por traer este terrible cuadro, ¿no? Ahí se ve el respeto que tiene Motonex. Y todo el mundo sabía que tenía cuadro para campeón. Ya creo que varias veces se le había, este, sido esquivo de esta copa. Y, como digo, me enorgullece, este, el campeón de la segunda edición de la Copa Motonex. ¿Qué tal? Este, buenas noches con todos. Muchas gracias, Lucho. Un excelente campeonato, como lo mencionaba minutos atrás, 36 equipos, no solamente de Lima, sino también de provincia. Y campeonar después de dos fechas, para mí, para mí es una victoria muy grande. Eternamente agradecidos en cámaras con todos mis jugadores que sacaron la puta madre de comienzo a fin. Estas dos fechas fueron impecables. No solamente tuve siete titulares, sino diez, once jugadores que dieron la talla desde el día número uno. Así que, muy agradecido, Lucho. Un bonito campeonato. Y, nada, muy feliz por esta hermosa copa que, de verdad, varios equipos la quisieran, pero la buena pizza la tiene. Gracias. Bueno, ahí está, entrega Lucho Trujillo, la Copa del Campeón. Campana. Ahí va. Ahí va Marquito Chipano. Cuidado. Va Lucho llevando la copa para bañar al equipo de la buena pizza. Ahí está Marquito Chipano. Campana celebra esta copa. No, lo buscó Chipana. Campana vino con esa idea de llevarse la copa de Motonex y lo ha conseguido. Creo que, Rafa, estamos con Luchito Trujillo.